El amor Al sonreir, al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando quien amas Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya Hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, ni de estancia, ni lugar, no tiene edad Puede llegar perdido entre la gente O arrullado en un cantar Por un reír Por un llorar El amor 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 Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar es no decirse nada Y ofrecerse sin esperar Y ofrecerse sin esperar Es ofrecer Sin esperar Sin esperar Y o El amor El amor El amor El amor ¡Suscríbete al canal!